¡Gracias! Vamos a Oliver para vivir en el escenario ¡Lámonos a verla! ¡Eso! Siento que no puedo vivir sin ti Para todos ustedes ¡Gracias, bolinha! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias! ¡Los ven! ¡Vamos a la gente más o menos! ¡La palma encima! ¡Y la palma arriba! ¡Un! ¡Los! ¡La palma arriba! ¡Un! ¡Los! 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 ¡Nos! ¡Los! ¡Mueve la carnaza! ¡Carnaza! ¡Mueve la carnaza! ¡Carnaza! ¡Maraza! ¡Mueve la carnaza! ¡Carnosa! ¡Mueve la carnaza! ¡Cerno acciones! ¡Atría! Siento que no puedo vivir así Siento que no puedo vivir así He buscado otra razón para mi verte He buscado otra razón para mi verte Y no fue porque me brota mi bebé Maldito bello, mamá Empecé a llorar y sentirme en mi soledad que no va a ganar Sin ti, mi partida en mi mente Con el solito en momentos Me pule tanto en la suelta No sé suelta, me equivoco, lo dice Siento que no puedo vivir así Siento que no puedo vivir así ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has estado, mi amor? Que no puedo vivir sin ti Salud, salud Salud Trato a los corazones enamorados Con la palmosa arriba Hay una palmas arriba Y una palmas arriba Un, dos, tres, la palmos arriba Un, dos, tres, la palmos arriba Siento que no puedo vivir, siento que no puedo vivir He buscado otra razón para olvidarte, he buscado otra razón para olvidarte No puedo vivir, porque me brota mi mente bien, ni todo y de un momento Siento que me hace llorar, y sentí que mi soledad que no perdonó Sin ti, me partí de mi mente, con esos lindos momentos Me fue alejando, botar a suelo, me hace suerte un poquito a poco Lo hice, en el cielo, lo cantamos fuerte en Bolivia Siento, vuelve a decir más Cuide fuerte a fin, cuándote hasta aquí, cuándote hasta allá, cuándote hasta aquí Esa, para la que no se le hace, no sé Y amigos, 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 todos Y amigos, amigos, todos ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Sap! 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 Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Vamos! Muchísimas gracias Gracias para la familia Nos queremos mucho ¡Chau! Chao, chiquita Chao, chao Chao, chiquita Chao, chao Chao, chiquita Chao, chao ¡Muchas gracias! Eso, eso Eso, eso Eso, eso Gracias señores Don Ejelida Oliver Jaime Vuelve por Rejord Cuida vueltasina, esa vueltasina Cuida vueltasina, esa vueltasina Cuida vueltasina, esa vueltasina Gracias Gracias señores Hasta la próxima Gracias señores Gracias señores Hasta la próxima Eso sí Chau, 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 chau Muñecita Chau, 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 chau